¡Hola! Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Esta semana, para seguir con el vídeo de la semana pasada, cuando yo estaba hablando del futuro y un futuro positivo, un futuro bonito, bueno pienso que también sería bonito hacer una canción y que para mí es una canción súper bonita. Es una canción que habla de ver más allá de los problemas, básicamente, y me gusta mucho. En mi opinión es una canción que cura, es una canción que que ayuda mucho, ¿vale? Especialmente en los tiempos difíciles. Entonces... ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón, tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. ¿Qué pasa? Aquí estoy en el libro, como Jasper St. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón, como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lado Y me iré tranquilo Me iré despacio Y te daré todo Y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerco lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no canten Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países Y de esperanzas Y hablo por la vida Y hablo por nada Y hablo de cambiar Esta nuestra casa De cambiarla Por cambiar no más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón 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 ¡Hala! Espero que os haya gustado la canción A mí me encanta esta canción Es muy bonita Hasta luego Adiós ¡Gracias!